Hablaremos de los malos tratos que padecían las mujeres en China y particularmente del vendaje de los pies. Así que atención, particularmente a aquellas damas que se sienten maltratadas por sus maridos y que por ahí empiezan a pensar diferente a partir de estos datos. Ya hemos hecho de todos modos referencias a estos malos tratos, no sólo en China sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho pero que realmente cometía con las mujeres toda clase de injusticias, exceptuando a las etágras, es decir, a las muchachas. Parece que en China sucedía algo similar. Desde las eras de las dinastías Shang y Zhou, que son las primeras épocas históricas de la China, las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido y como hemos contado alguna vez, más exactamente en casa de los suegros. Bueno, que era también la casa del marido, me embromaba. Y hay que recordar que el casamiento entre los chinos de la antigüedad clásica servía fundamentalmente para que la novia cuidase de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos, gente que se empezaba a molestar. Entonces el tipo se casaba y decía, cuídeme acá al abuelo, que yo voy a ir hasta el boricho de la esquina. Decía el chino, cuídemelo bien al abuelo, que voy a ir al corso. Decía el chino, si va al corso y volvía a las dos semanas. Bueno, para eso se casaban en la chino. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por un encuentro banal con un hombre. La tipa, qué sé yo, se llevaba por delante a uno en el colectivo, suicidio. Suicidio. Amontonamiento a la salida del mercado en Jancheu, suicidio. Un tipo por la calle le decía algo, suicidio. Igual era el caso de las viudas, ¿no? En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, pero eso no es castidad. Se llama experiencia. La ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón, como en todas partes. En el Xiao Qing, o Libro de la Piedad Filial, se establecía como la primera obligación de todo buen hijo el dar descendencia masculina. El Xiao Qing se atribuye a Kun Xi, que era nada menos que el nieto y tal vez uno de los más brillantes discípulos de Confucio. Si nacía, en cambio, una mujer, los usuales preparativos de fiesta en el hogar eran suspenderos. Suspendan la fiesta porque ha nacido una niña. Los parientes y los amigos se abstenían de enviar las felicitaciones y el esposo apenas y preguntaba muy fríamente por el estado de salud de su esposa. Era el mismo chino que había ido al corzo. Y se suponía que el cielo castigaba con el envío de una hija a mujer alguna falta cometida por alguien, probablemente por la mujer. Durante muchos siglos, y esto es horroroso, el infanticidio femenino fue una tradición. En los extramuros de la ciudad de Fuchou había un pozo en el que tenían por costumbre ahogar las niñas. Y fue tradición también vender a las chicas como esclavas. En el Palacio Imperial y en los hogares pudientes se compraban las Bunzai o pequeñas hermanas y aquellas niñas trabajaban seis o siete años en la casa de sus compradores y después eran vendidas de nuevo ya como esposas secundarias o como concubinas. Si la esposa del chino del que estamos hablando resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, el marido tenía el derecho de repudiarla de arriba a abajo. Ah, no, de repudiarla. Ah. Y conseguir, si se lo permitía el dinero, una esposa secundaria. Una segunda esposa, no una esposa con un estudio secundario. Ahora bien, si la esposa secundaria daba a luz de un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa y así. Como hemos dicho, una vez producido el casamiento, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido y él era dueño de su vida. Las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho por parte de los señores. Parece que en una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Chi, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de sus ejércitos. Pero el rey vacilaba en dársela, me refiero a la designación, por el hecho de saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. Veo cómo son estas cosas. Para resolver el problema, Chi explicó a los habitantes de su casa que debía matar a su esposa. Lamentablemente, tengo un problema laboral, le dijo así que voy a matar a mi señora esposa. Y así lo hizo, la liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba. Así que, calcule usted. Entre tantos malos tratos figuraba aquel que es centro de esta charla y que es el pie vendado. Una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, se envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de Fobal. Doblaban el dedo pulgar debajo de los demás dedos, dedo gordo del pie, ¿no? Este... Que a su vez eran doblados hacia abajo. Cada mes, se apretaba el vendaje hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que el puño. Se han dado varias hipótesis acerca de las razones de aquella salvaje costumbre. Dicen que la imperatriz Taqui, en el 1100 a.C., tenía un pie chueco, lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad ante las demás mujeres de la corte y el imperio. Para solucionar la situación, niveló para abajo, como tantos príncipes. Procuró que fueran defectuosos los pies de todas las otras mujeres y solicitó y obtuvo del emperador un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Esta es una posibilidad que me parece dudosa. Otros autores atribuyen el origen del pie vendado al emperador Liyo, allá por el 916 a.C., que tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran al creciente de la luna. Una fantasía que tenía el chino. Y bueno, ¿vio? A unos le gustan las rubias, a otros le gustan pechugonas, y a él le gustaba que tuvieran los pies como megaslunas. Y dice, ¿soy el emperador o qué? Dijo el techo. Y parece que el emperador amó apasionadamente a aquella esposa, justamente en virtud de los pies chuecos. Y envidiosas, todas las damas de la corte la imitaron, es decir, se vendaron los pies. Cuentan que en un festín, el emperador Gangti, ya en el siglo VII después de Cristo, esta es otra posibilidad, o un complemento de las anteriores. Digo, el emperador Gangti hizo bailar a una de sus concubinas sobre el borde de un lirio de oro que medía dos metros de alto. Mirá vos qué lirio. Dicen que la bailarina real ostentó sus pequeños pies deformados por el vendaje. Y en aquella ocasión la costumbre recibió el empuje ritual que le hacía falta. Digamos que fue oficialmente consagrada por los cortesanos y empezó a difundirse fuera del palacio y así todo el mundo empezó a vendarle los pies a las chicas. Desde entonces la ambición de cada madre fue legar a su hija un pie tan pequeño como le fuera posible. Me imagino yo como las compadradas de la familia chica. ¡Ay, la nena tiene el pie más chico que la suya! Ninguna mujer podía esperar triunfos mundanos o amorosos si no era dueña de aquella malformación. Para el matrimonio era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad o la dote o la herencia. No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza que arrastraba a muchas a una incurable melancolía. Muchachas tristes leyendo novelones de Lin Yudan apoyando sus enormes patas en un banquito auxiliar. ¿Qué te pasa? Ya ves decía la dama y se señalaba los pies del 43. Otros historiadores cuentan que los pies vendados aparecen mencionados por primera vez en relación con Nantang Ho-Chu un monarca de la dinastía Tang allá por el siglo X de nuestra era. Y el ya citado Lin Yudan autor de una novela no muy recomendable ha dicho que aquella dinastía fue muy refinada y de exquisiteza y exagerada. Vale la pena leer a Lin Yudan. Lin Yudan ha dicho también que Nantang el monarca de la dinastía Tang Nantang Ho-Chu en realidad puso de moda el uso de unos zapatos arqueados una especie de borseguíes con la punta doblada hacia arriba como la de algunos que por su alimentación andan con los zapatos así. Estaba doblada arriba incluso en el lugar donde iban los dedos. ¿Entienden? Viste los zapatos esos de los turcos pero con los dedos adentro. Y parece que desde entonces empezó a someter a los pies a todo tipo de torceduras que posibilitaban andares diversos distintas renqueras elegantes algunos marchaban solo sobre los dedos otros sobre el talón como uno cuando sale del baño en patas y no quiere estropear el parqué. Bueno, en un tiempo y en muchas civilizaciones incluso en la nuestra hubo caminares que se ponían de moda. Hay muchachos que caminaban arrastrando los fanguses porque estaba de moda caminaban arrastrando un poco las patas y acá. En otras épocas en la corte de Francia también se acostumbraban los pasos cortos para las damas largos para los caballeros hay unas afectaciones hay unas afectaciones y ahora no está tan de moda eso o nos parece que no? No. ¿No? No, no, no. No, me parece que no. No hay nada. La última era esta. Hace unos años muchos muchachitos despuntando la adolescencia usaban pulógres de mangas muy largas Ah, eso sí. Que les quedaban así colgando entonces juntaban las rodillas y caminaban medio chueco y acá y esto era muy elegante era un estilo y escupían ¿Qué es esto? Un estilo, es un estilo Algunos dicen que no hay causa estética para esta costumbre de vendar el pie a las chinas hablan de razones que se relacionan con una estricta crueldad El hombre que tenía varias esposas y otras tantas concubinas necesitaba incluso mantenerlas a cubiertos de posibles infidelidades y así como los musulmanes utilizaban el harén como un lugar de encierro los chinos utilizaban el pie vendado que imposibilitaba la ambulación Me tiene mucha fe una venda Sí Como si el tipo no pudiera venir Claro Vení vos y dice que yo ya ni caminar puedo Yo confío en mi mujer y le he vendado las patas Bueno Error Digamos para terminar que aquellos vendajes comenzaban a ponerse a la edad de 3 años en las familias de rango y un poco más tarde a los 7 en las familias más pobres La reacción contra el hábito de vendar pies comenzó en 1665 el emperador Kang Shi de la dinastía Manchu o sea que no eran chinos promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica Pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después él mismo tuvo que revocar el edicto Recién Qianlong prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre siguió incluso hasta fines del siglo XIX La costumbre de vendar los pies de las chinitas Antes era incluso un tópico de las historias de las historietas de los novelones esto de de las chinitas con los pies chiquitos y vendados y vendados caminando genial ópera de Puccini y Turandot y es chinesca no china porque se llama Turandot la princesa ¿a quién dedicar esto? sino a todas las chinas que escuchan este programa chinas por nacionalidad y chinas en el sentido amplio en que los paisanos denominan a sus mujeres por esa palabra quechua así que a todas las chinas chinas de la mazorca y de otros lugares dedicamos esta charla muchas de ellas ya no andan con el pie vendado y se dan a favor de la democracia y de la libertad sus buenos pediluvios en una palangana cada noche y dicen qué suerte que hemos egresado de aquel autoritarismo de los chinos anteriores al siglo XVI y puede tener los pies tan grandes como se me ocurra eso dicen eso dicen todas las jóvenes cuando en el momento de lavarse las patas joven argentina que os laváis jóvenes argentinas que os laváis las patas en este acto pensad en cada pediluvio en el sufrimiento de aquellas chinas que ni siquiera podían lavarse las patas porque el vendaje era perpetuo no había recreos ni domingos ni 25 de mayo ni fechas patrias para aquellos vendajes calcule usted y si le picaba preguntará a Rolón muy bien muy bien Rolón se rascarían con una aguja de tejer se rascarían como cuando está en cesar y dice yo cuando me pica el pie me meto una aguja de tejer me meto y me rasco bien rascada claro que tendré el pie chico pero eso sí rascármelo rasco pero piense la mujer argentina de hoy también el sufrimiento de aquellas chinas para rascarse las patas cosa que bueno en algún caso también ocasiona algún inconveniente rascarse un pie no es fácil no es fácil a mí a veces yo lo voy a confiar y no llega que me pica el pie en una reunión de cierta empresarial por ejemplo empresarial de cierta condición mundana y me da no sé qué sacarme el zapato para rascarse no cómo se va a sacar queda muy feo y cómo hago empiezo yo empiezo a amagar como un zapateo ¿no? claro entra fuerza ¿no? hago unos zapateos así unos visajes porque golpeando el pie contra el piso por ahí uno un poco se rasca conviene tener incluso un clavo en el zapato pero es peligroso se mueve el pie y se lo va masajeando con el clavo y se rasca pero lo que no puede hacer es meterse el dedo es peor que sacarse el zapato no, no meterse el dedo por el costado del zapato y hacer de acá no, que ordinaria mientras uno enarca las cejas y sigue prestando atención eso es lo peor porque a veces incluso uno está sentado en una mesa y le queda la pera a la altura de la mesa y el otro se da cuenta y dice esto se está rascando el pie lo mejor es ir al baño y ahí se rasca tranquilo está bien ahí se saca los zapatos discúlpeme yo cuando me tengo que rascar el pie lo baño y me lo rasco bien rascado y después vuelvo ya caminando incluso con otro paso más aliviado más distendido ahora sí para comunicar mi satisfacción soy otro muchacho bien hechas las dedicatorias preguntémonos con qué canción vamos a ilustrar esta charla acerca de los pies vendados de las chinas y tenemos un tango que canta el mundo rivero que se llama y taconeando salió evidentemente alusivo a esta forma de caminar de las chinas en virtud del pie vendado la letra del tango más bien parece desdecir esta afirmación no se habla de dinastías chinas pero es para disimular el autoritarismo que encierra este tango que canta bellamente don don el mundo rivero adelante don leonel a ver cómo empezar a contar esto de el siguiente modo vamos a contarlo como si estuviéramos a bordo de largos de largo aquella nave con la que jazón y sus amigos fueron a huacolqui a buscar el bellosil pongámonos cualquier lugar estaban por partir de pagasas y heracles nuestro amigo heracles que venía de apoderarse del jabalí de erimanto se apareció que tal dice que están haciendo mire aquí fue invitado a capitanear la nave pero él rechazó la comandancia y se ofreció a servir a las órdenes de jazón que era el capitán era un gesto de humildad porque heracles era el héroe más famoso de aquella época y de todos los tiempos y todo el mundo lo reverenciaba hicieron sacrificios por feo que también era de la partida zanjó cantando algunas disputas de borrachos y al final zarparon y fueron rumbo a Lemnos yo quiero detenerme como lo hizo el argo en Lemnos hay dos versiones de lo que sucedió allí primera versión versión oficial o de los hombres un año antes de este día de la partida de la Argo Afrodita había condenado a las mujeres de Lemnos porque no observaban puntualmente los rituales establecidos y entonces las había condenado a despedir un olor horrible disculpeme si alguno está comiendo es decir que gedían los hombres entonces tomaron concubinas tráceas capturadas en sus incursiones marítimas ¿por qué? decían que no podían estar con sus mujeres porque tenían mal olor y me parece bien la mujer que tiene mal olor escúcheme cómo va uno a decirle te amo mientras se tapa la nariz pero las mujeres se enojaron muchísimo por esto así que no quieren compartir nuestro lecho así que toman concubinas en trácea así que etcétera etcétera la venganza será terrible y asesinaron a todos a todos con excepción de Toante a quien salvó su hija dicen algunos Ipsípila Ipsípila una hija que tenía Toante y que le perdonó la vida lo escondió y lo salvó todos los demás hombres fueron muertos por las mujeres de Lemnos en venganza por haber tomado concubinas ante la fetidez de ellas cuando llegó entonces el Argo lo vieron venir las las Lemnias en principio los tomaron por enemigos y entonces se disfrazaron con las pilchas de los de los finados de los maridos con las armas de los finados y cállese maestro y resolvieron atacarlos pero finalmente se dieron cuenta que no que eran miñas por las algo me huele mal en esos disfraces dijeron los muchachos y Hasson les manda a Equión era un heraldo que desembarcó con el báculo en la mano por así decirlo y las tranquilizó esta es la primera versión la segunda es esta en Lemnos tenían la antigua religión de la diosa y era esto un matriarcado Lemnos era gobernado era gobernada esta isla por mujeres mujeres en el sentido gobernaban en el sentido expuesto ayer manejaban la casa se hacían cargo de la política y tomaban a los hombres únicamente como objeto de placer o para hacerse hacer hijos la genealogía venía por la madre y no por el padre y tenían obviamente la religión de la diosa pero este llegó la nueva religión llegaron noticias de la nueva religión a Lemnos la religión de los olímpicos la religión de los hombres la religión que además conllevaba otra cultura patriarca y los hombres empezaron a desear ser ellos los que gobernasen convertirse en padres fueron amenazados por las autoridades femeninas fingieron atenerse a las recomendaciones pero una noche subrepticiamente se hicieron a la mar y se fueron a Tracia y allí encontraron unas jóvenes que en la costa estaban precisamente en un festival en el que no se admitían hombres y entonces las raptaron a todas y las tomaron como concubinas y volvieron a Lemnos este Mirina se llamaba la ciudad de Lemnos la ciudad que capital de Lemnos y se establecieron allí y le mandaron una cartita a las mujeres trasas un mensaje que decía mujeres no a mujeres trasas a las mujeres lemnias mujeres lemnias tenéis un aliento apestoso de modo que hemos tomado concubinas en Tracia pues ante eso reaccionaron las mujeres y en defensa de la antigua religión y del matriarcado un día en que los hombres estaban todos borrachos en la plaza después de un festival o de algo los mataron a todos menos a uno a Toante que ya no era en esta segunda historia el padre de Ipsípila sino el hermano de la madre ya que padre que padre era solamente el hermano de la madre apenas un tío y si hubiera sido el padre este por empezar Ipsípila no lo hubiera sabido porque tenía Toante identidad en tanto que hermano de la madre había salido del mismo vientre que la madre pero la palabra padre no tenía sentido allí porque nadie sabía quién lo era muy bien Toante fue salvado además porque cuando tuvo lugar el rapto de las tracias se negó a participar y permaneció fiel a la antigua religión esta es la segunda versión ahora ¿qué sucede cuando llegan los tipos de largo? bueno muy bien era una nave enorme con un montón de héroes eran de temer realmente de temer entonces como se ha dicho Jasón el comandante de la nave le manda Esquión que era un heraldo pero sucedía algo muchachos hacía ya un buen tiempo hemos dicho que un año que habían sucedido las muertes sus aumentadas las muertes de los hombres de Lemos y las muchachas digamos que tenían ganas de estar con hombres y cuando viene este muchacho Iquión viene incluso con las pinchas de Heraldo un hombre parece que era un hombre de buen ver Iquión y las minitas empezaron a acariciarlo a mirarlo lindo tipo de hombre y se fueron entusiasmando y ya el hombre andaba ahí esquivándose hasta que Ipsipila le dijo juicio muchachas juicio muy bien le regalaron un tarro de miel a Iquión Iquión lo llevó porque Ipsipila había propuesto en el consejo que se le enviara Morfe a los argonautas pero en principio había resuelto que no se los dejara entrar a la ciudad de Mirina por temor a que las acusaran de la matanza de estos de sus maridos pero había una nodriza que propuso que se ofrecieran amorosamente a los muchachos para perpetuar la raza y para sacarse las ganas porque hacía un año que no había ni una miserable orgía en aquella isla y y el consejo fue aceptado con aplausos bien dijo ¿por qué dice no los dejamos entrar para perpetuar la regla pero y los argonautas fueron recibidos las chicas mintieron dijeron que los hombres se habían ido en una expedición militar incluso le ofrecieron a Jasón el trono de la isla de Lemnos bueno y empezaron se quedaron ahí se quédense un tiempito Jasón no aceptó el trono pero Jasón se entreveró con Ipsipila Ipsipila y ahí empezaron a pasar los días y no se iban ellos tenían la misión de ir a Colqui a buscar el bellocino y no se iban y no se iban porque a nadie le daba ganas de irse y menos que a nadie al comandante de la nave que se había agarrado el tal metejón con Ipsipila hasta que un día viene Heracles una tardecita se levanta un viento muy propicio como para zarpar y Heracles le dice a Jasón jefe se ha levantado viento con estos grandes calores y no se levanta viento esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos es otra canción me importa si ha levantado viento ¿por qué no zarpás? dice bueno ¿por qué no nos das un tiempo para despedirnos? y Heracles dice necesitas demasiado tiempo para todo yo cuando era más joven le dice Heracles tendría tu edad le dice a Jasón estuve en una noche con las ninfas despíadas que me fueron cedidas por haber matado a un cierto león anterior al león de Nemea eran 50 las despaché a todas en una noche y las preñé a todas dijo Heracles a qué tomarse a qué tomarse tanto tiempo lo decía Heracles que parece que era muy rápido para lo mandado demasiado demasiado incluso y bueno Jasón agarró viaje y dice bueno tenés razón vámonos y se fue Gipsipi la terminó mal porque parece que las lemnias descubrieron que ella había salvado a Toante esto conforme a la versión masculina y la vendieron como esclava una cosa hay que no aclara la historia si es que despedían un olor horroroso cómo es que no ofendió este olor los oídos los oídos no digo las narices de los también los oídos de los naranales sí sí despedirían ese olor solamente a la salud de sus maridos estarían los argonautas acaso lo suficientemente desesperados como para no reparar en ese tipo de detalles habría terminado ya la maldición del olor toda vez que sólo tenía como objeto alejar a los maridos de los lechos funcionaría esa maldición solamente para aquellos que habían incurrido en el pecado del abandono sería verdad la versión femenina según la cual era mentira lo del olor y simplemente era una referencia a una carta ofensiva mandada por los lemnios sería justo que nos fijásemos en ese tipo de detalles a esta altura de la historia ¿eh? ¿y qué pasó con los argonautas después? contaré la siguiente historia primero fueron a Samotrasia donde se iniciaron en los misterios bueno pero esa no me gusta mucho pero inmediatamente después llegaron a la península de Arctón donde reinaba el rey císico hijo de Neo es justo que llegan a ver un casorio mire como todo tiene que ver con los matrimonios si se casaba con Clito ¿qué tal Clito? ya lo ve si está bien y como llegaron en tan buen día en forma tan oportuna hasta luego y yo sí adiós adiós y dice como llegaron tan oportunamente los voy a invitar al casorio entonces dejaron a unos guardianes en la nave y fueron todos al casorio los guardianes che fueron atacados por unos gigantes de seis manos conozco este fueron rechazados los gigantes y muertos tuvieron tuvieron todo en el casorio volvieron dice bueno vámoslo dice que no pase aquí lo mismo que en Lemnos que nos quedemos catorce años y se las tomaron ahora los agarra una cerrazón y quedan varados con la nave en una playa y fueron atacados por unos guerreros que en la oscuridad no sabían quién eran quiénes eran bien armados los guerreros y los rechazaron también hubo muchos muertos amaneció y al aclarar vieron muerto a Sísico quien los había tomado por piratas Sísico el que se había casado la noche anterior con Clito Clito al enterarse de esta desgracia pues se ahorcó pero esta muerte de de Sísico en realidad no era casual había sido dictada por una diosa la diosa rea disculpenme ustedes que estaba enojada porque estos gigantes de seis manos que habían atacado la nave y que habían sido rechallados eran hijos de ella y entonces dictaminó que Sísico muriera de esa forma ¿cómo supieron esto? muy fácil tenían en el largo a un señor Mopso que comprendía el lenguaje de las aves y las aves que son un poco alcahuetas me contaron esto me contó un pajarito que este bueno después ¿qué importa del después? hubo un poco de todo Heracles abandona la partida se va Heracles de largo hay un primeramente un torneo a ver quién rema más rápido lo hacían mientras todos remaban mientras Orfeo tocaba no a ver quién rema más rápido a ver quién aguantaba más remando sin cansarse y quedaron Hazón en la final ¿no? los estilos oscuros y Heracles al final quedaron Hazón y Heracles y al final quedó Heracles y bueno les ganó ganó Hazón se desmayó Heracles rompió el remo paran en el Sío en Misia y Heracles se bajó para tomar un aveto y hacer un remo nuevo y a la vuelta se encontró con que Ilas su escudero y también su amante era novio de Heracles porque Heracles navegaba a vela y a moto o como decíamos en la marina nosotros tres por lo menos sí, sí, está bien había salido a buscar agua al estanque Ilas el novio de Heracles y no había vuelto Heracles va a buscarlo no lo encuentran Ilas se había ahogado en el estanque y Heracles resuelve no volver a Largo y Largo se queda sin su mejor campeador por no decir campeón que es lo mismo exactamente campeador y campeón es la misma cosa decir campeador es un campeón River es campeador no siga con la historia Alejandro bueno ahora bien fíjese cuánta desgracia junta cuánta desgracia junta que vieron estos hombres de afuera digamos no pertenecían a la comarca el lío este del cambio de religión si usted quiere o del mal olor dictaminado por Afrodita la inoportuna llegada justo en una noche de casamiento el ataque de los gigantes el enojo de la diosa rea la muerte del tipo este justo la noche después de casarse parece la temporada 92 pero realmente me pregunto a quien dedicar esta recordación de tantas de tantos malos olores y de tantas desgracias yo creo Alejandro que ayer ayer noche hablábamos justamente este problema acerca de los que se apropian de un determinado poder y que rechazan otras formas del gobierno etcétera creo que trabajando en ese mismo sentido deberíamos recordar esto hoy suele suceder y es menestor tenerlo en cuenta siempre que uno habla de las pulsiones de la gente en este sentido que hay algunas personas que trabajan frente a sus semejantes a partir de una determinada condición dicen ah fulano es por ejemplo peronista hincha de boca o digamos para hacerlo a la inversa peronista hincha de river ese tipo de cosas así y califican o bien dicen fulano es hombre fulano es mujer dicen algunas malas letras porque vos sos mujer y te perdono quiero decir gente que confunde de pronto cierta condición esencial de una persona con algunas categorías que se asocian por desidia de la especie por desidia de nosotros los humanos a este las formas que adquiere ese ser humano entonces quizás deberíamos dedicar todo esto a aquellas personas que saben que cuando tienen enfrente a alguien no deben primero fijarse en digamos que cosas llevan no entre las piernas sino en general en el alma por ejemplo saber que estas categorías no definen nada a riesgo justamente de confundir las cosas y por ciertos pruritos ciertos prejuicios primero en algunos casos no comportarse como un hombre y cuando digo un hombre no digo un macho digo no comportarse como una persona llena de dignidad y después digo sino a riesgo también de quedarse solo por ejemplo cuando uno está listo para todo y cree que no hay mujer que se merezca a una persona tan digna como uno quedarse compuesto y sin novio o a la inversa que según dicen algunos amigos nuestros es más frecuente quedarse compuesta y sin novio porque no hay ningún otro ser humano que le venga bien para esas personas que no distinguen a partir de ahí sino a partir de cosas más esenciales esta primera parte si a usted le parece bien y compuesto y sin novia es el paso doble que canta dedicado a los tripulantes de largo Miguel de Molina hablaremos de mujeres desnudas si quieren retigarse a algunas damas que se vistan primero pueden empezar mejor empiezo primero con la primera y más larga historia después vemos a a qué puerto nos lleva esto el último rey anglosajón de Inglaterra fue Eduardo el confesor y todos sufrían por los gravosos impuestos que este rey imponía imponer impuestos no está del todo bien no parece una especie de como verbo y como práctica política pero imponer impuestos queda mal algunos creen que no pero queda mal para mí es como un incendio sancionar impuestos digamos bien todos sufrían muchísimo por estos impuestos especialmente el pueblo de Covency hicieron peticiones al señor del lugar que era el conde de Marcia un señor Leofric pero este Leofric era codicioso y en vez de bajar los impuestos los aumentaba mal le pedían mal lo aumentaba baje los impuestos los aumentaban el tipo se enojaba el conde de Marcia la esposa del conde la esposa de Leofric con de Marcia se llamaba Godgifu regalo de Dios quiere decir y se tomó a la protesta y le pidió a su marido que bajara los los tributos enojado el tipo por la insistencia de la Germo y queriendo acabar con las peticiones de una vez pues realizó una escandalosa propuesta que ya es clásica le dijo monta desnuda en tu caballo y pasa por el mercado del pueblo cuando toda la gente esté reunida y a tu regreso bajaré los impuestos y se fue sonriendo de costado y en la idea que es clase de vivillos de hoy le impongo una condición imposible de cumplir a mi mujer etc pensaba con globitos vio como piensan los personajes desde luego el hombre esperaba que la mina desistiese pero la tipa no desistió a la mañana siguiente desnuda bajo su largo cabello sabéis que había tenido la precaución de dejarse crecer Godgifu montó a caballo y recorrió el mercado y la historia dice que Leofric anuló los impuestos y Godgifu o Lady Godiva pasó a la historia esta es la leyenda la historieta tal cual como se cuenta por ahí pero lo cierto es que hacia el año 1028 una adineración muy poco antes del 1066 que es cuando aparece en Inglaterra nuestro amigo Guillermo el Conquistador la batalla de Hastings y en ese año también es el año en que cruza el cometa Haley exactamente el año del cometa en 1066 algún día hágame acordar que hablemos de cometas y estrellas porque ahí tengo unas fechas muy curiosas de cometas de estrellas y particularmente de lo que se llama triple conjunción entre Júpiter y Saturno sin que yo me deje matar por esas cosas bueno hacia el 1028 una viuda muy adinerada llamada Godgifu o Godiva en realidad hay 17 pronunciaciones distintas incluidas estas dos malas que yo acabo de profedir dono su fortuna a la viuda al monasterio de Eli de Eli Bernasi cuando ya siga en su lecho de muerte no me refiero a Eli Bernasi sino a la viuda la viuda estaba full y la se iba a morir y total ya no se iba a gastar la guita en nada dono toda su fortuna al monasterio de Eli pero después se recupero mire lo que son las desgracias y diez años después se volvió a casar y su nuevo marido era precisamente el conde de Mercia y parece que en 1043 los esposos fundaron un monasterio benedictino ahí en Coventry y Lady Godiva donó muchísimas joyas patrocinó la iglesia aún incluso después de la muerte del conde de Mercia pero la condensa es recordada por su este recorrido sin pinchas en el mercado esta historia este cuentito apareció por primera vez en el Flores Historiarum de Roger de Wendover un historiador que vivió dos siglos después de esta época estamos en el del siglo XI parece que basó su versión en una crónica anterior pero que la crónica anterior se ha perdido y los escritores fueron adornando cada vez más la historia en una de las versiones el cuerpo de Lady Godiva no estaba oculto por su pelo sino por una capa de invisibilidad dada por Dios así como el yelmo invisible del Quijote o mejor todavía si fuera el yelmo invisible de Hades que no era invisible sino que confería invisibilidad que es lo difícil y entonces pues con esa capa de invisibilidad anduvo desnuda por el mercado lo cual a los efectos berkeleianos de la historia sería como si no hubieran dado ser es ser percibido decía el obispo de Berkeley así que si nadie te ve qué sentido tiene que que andes o no desnuda por el mercado en otra versión se ordena a los habitantes de Coventry cerrar las ventanas y permanecer en sus casas mientras la mina cabalgaba desnuda lo cual es más o menos como lo anterior a principios del siglo XVIII se agregó otro personaje al cuento de Lady Godiva que es el Sastre Tom que fue el único que desobedeció la orden de permanecer cada quien en su casa y de cerrar las ventanas y entonces se atrevió a reloquear por la ventana mientras paseaba la mina en cuero y la vio ¡Fuau! todo el tipo ahí medio gachado por la ventana ¡Fuau! con razón levantan los impuestos pensó y le sucedió a los que tantos mirandas quedó ciego como aquel que vio a Palas Atenea bañándose y hay una expresión en inglés que es Peeping Tom y que quiere decir justamente vedosa ¿no? tipo quejunas de ellos que están ahí como estronazos medio Miranda un guayero sí Starguayero respecto a los impuestos de Leofric una antigua balada afirma que el humillado conde digo humillado después que la mujer anduvo por ahí en cuero que no sé qué clase de humillación es eso ya hablaré anuló todas las cuotas digo todos los impuestos excepto la tenencia de caballo nadie pagaba impuestos salvo los que caballo tenían y aún en el siglo XVII la aldea de Coventry alardeaba de esa exención el 31 de mayo de 1678 Coventry hizo su primera representación de Leiri Godiva el papel de la condesa lo hizo un niño eso es engañar al público uno va al gira balcón y se pone en los lugares en donde el pelo no podrá cumplir cabalmente su cometido cobertor y resulta que es un pibe bueno y esta representación se repitió todos los años hasta 1907 cuando la falta de pilchas desató una especie de discusión civil a ver si era pues indecoroso hacer esa representación la ciudad por cierto tiene estatuas de Leiri Godiva e incluso del sastre Mirón de Tom durante el siglo pasado dos dramaturgos europeos incorporaron la leyenda a sus obras uno fue uno que se sacó el premio Nobel que es un belga ¿no? Maurice Maeterlin y este pone la historia en Italia le digo Diva es transformada en una noble italiana Mona Havana me parece que creer y para salvar a Pisa del hambre lo cual casi parece una especie de paradoja Diva la ciudad de Pisa se somete esta mujer a la demanda de un general enemigo muy lujurioso que dice bueno parece que habían sitiado Pisa y quieren que le demos de lastrar que venga desnuda la aristócrata italiana y así se presentó desnuda bajo una capa por cierto ¿no? ante el cuartel enemigo y entonces levantaron el sitio o algo así Schindler escribe una obra que se llama Fraulia in Elfie que es de una mina a quien se le ordena posar desnuda para el hombre que puede salvar a su padre digamos hay también hay gasto la historia pero póngale hay el padre de la mina tiene unas dificultades y el tipo que lo puede salvar exige que que la hija del punto pose desnuda para él y ahí va él que pose desnuda y el tipo dice tome tome de los 20 centavos y termina que quería ver la vida color de rosa y termina que se suicida ¿quién se suicida? la mina se suicida porque no va a posar desnuda para cualquier y bueno Dios hay algo curioso en 1966 se publicó una versión oficial nueva del linaje de Isabel II de Inglaterra y ahí se la postuló como descendiente de Guillermo el conquistador pero también del monarca desplazado por Guillermo Harold y parece que la hija de Harold Gita huyó al continente europeo y uno de los descendientes volvió después a Inglaterra en la época de Eduardo II nuestro amigo aquel que era amigo de los albañines y el tatarabuelo de Gita no era otro que Leofric y tanto Gita como Leofric eran ascendientes de Isabel la reina de Inglaterra se incorporó una medalla más a su árbol genealógico es bastante bueno aunque hay mejor esta es una historia de desnudez pública que ha dado resultados más allá de la satisfacción de mostrarse una desnuda en público yo quiero aquí decir dos cosas la historia los novelistas han tenido siempre este asunto de la por este asunto de la desnudez pública una gran atracción y es muy posible esto podría dejarlo hablar a Rolón pero no quiero que la mujer la desnudez pública ejerce una especie de atractivo que ella misma por razones de bueno más que nada por los vecinos y eso se encargan de reprimir pero es de sospechar que hay una una tentación que ejerce esto de desnudarse delante de la gente es así ¿no? sí señor yo no estudié mucho psicología pero la intuye por la misma yo de mira que se desnudan delante de la gente de psicología no pero de mira que se desnudan mucho cabare sí pero he andado mucho ahora bien muchas veces amén de esta tentación el cierto placer que puede obtener hay incluso un hombre también desnudarse públicamente desde luego hay casos morbosos de eso en la antigüedad había una eficacia en la desnudez pública de la mujer para obtener algunos resultados por ejemplo cuando Menelao estamos hablando de la guerra de Troya una vez tomada Troya Menelao encuentra a Helena la mujer de él que lo había traicionado para irse con París y de la que había desatado la guerra de Troya la encuentra ahí y ya tiene la espada en la mano para liquidarla y Helena le muestra los pechos ajá ahí en un último y ya se veía perdida y la tibia y ¡pah! ¡poilá! y y Menelao dice este perdón tipo de convicciones ahora me acuerdo dijo no era para menos dijeron algunos yo también se escuchaba sin embargo Clinton Cliternestra también es la misma la misma historia ¿no? no es la misma historia no es el mismo libro es la misma historia después de la guerra de Troya que Clintonestra era la mujer del jefe de las tropas ¿a qué hacer esa guerra? bueno Clintonestra había matado a su al padre de Orestes bueno y Orestes va a tomar venganza contra su madre y su madre cuando se ve perdida ahí este también en otro sentido le muestra el seno pero dice este seno te alimentó pero era una vieja por la vez aquí era la madre era la mamá era la madre era la mamá era la madre y la mató pero aquí una referencia histórica cabalmente histórica no 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 viciada de leyenda y que es que las mujeres árabes en la batalla solían alentar a los soldados rasgándose los vestidos y poniendo los pechos al descubierto porque para eso que eso inflamaba el valor de los soldados digo che dale vamos que podemos me gusta me gusta más me parece más razonable la actitud de ciertas mujeres cristianas también durante la edad media que solían este descubrir los pechos cuando la batalla venía muy mal porque recordaban de ese modo a sus maridos que en caso de ser vencidos iban a ser ellas tomadas como objeto de placer si bien ahora yo creo que esta es una costumbre viking digo porque estoy tocando de hoy me huele más a costumbre viking después me voy a fijar pero me parece que esta costumbre de recordar a los maridos que venían mal en la batalla que podían ser ellas tomadas como objeto de placer era más una costumbre de los viking ya veré de todos modos esto me parece más razonable porque un tipo no va a estar pensando que está en el medio de la batalla y la mujer que ya en una chuta de edad que me se jame tranquilo dice que estoy peleada porque dice le dice al soldado mire yo soy una persona que cuando peleo peleo y finalmente yo fui anoticiado de algún modo secreto de la existencia de una mujer la publicación de cuyos pechos promovía el conocimiento del secreto del amor y la vida con la siguiente y decisiva salvedad si alguien tenía esa visión pero no tenía ni la estatura espiritual indispensable ni aún el dedo del destino señalándolo es decir si veía aquello alguien que no estaba señalado para verlo ese hombre moría y fui anotizado también de la búsqueda que de esa mujer hicieron algunos tratando por un lado de resolver el impresionante secreto del amor que es también el de la vida tratando por el otro de postularse ellos mismos como elegidos por el destino porque quizás la vida no merece ser vivida si es que uno no es el elegido y por otro lado para mirar por el mismo lado sí, sí o por el mismo lado que algún día hágame acordar de que intente contar esa historia quiere decir que la desnudez femenina en mucho mayor grado que la masculina produce efectos mágicos que van desde la vergüenza y la degradación digo efectos mágicos efectos extraordinarios que van desde la la vergüenza la degradación vergüenza y humillación que alcanzan también a los parientes por ejemplo a los maridos que ya en cierta época se consideraban un trajado nada más que por exhibir su cuerpo la mujer se había casado con él digo yo para terminar una frase hasta el de otorgar conocimientos o desgracias a aquellas personas que por casualidad alcanzan a ver esa desnudez y allí el hombre que se queda ciego allí el tipo que muere deslumbrado hay el tipo que adquiere un conocimiento hoy en día esta expectativa por la venudad femenina es mucho menor la historia de Lady Godiva casi no nos no nos entusiasma mucho porque basta con poner la televisión pero no es esta una una progresión lineal de la historia ha habido otras épocas todavía más generosas que esta digo usando esa palabra tan mal digo en donde el cuerpo se exhibía todavía más que ahora algún día también otro deber que tengo es este de hacer un catálogo de época donde las minas iban por la calle de un modo impresionante poco antes de 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 Napoleón por ejemplo digo ahora no nos impresiona mucho esto pero a mí me gusta que me impresione me gusta que me impresione me gusta que la revelación de la desnudez femenina sea un un hecho decisivo que tenga pompa y circunstancia y me gusta orejear al destino me gusta apropiarme casi de un secreto me gusta sentir que esa visión es también la apropiación de un secreto y no el compartir multitudinariamente algo que le está dado a cualquiera no quiero decir que quiero casarme con una mera que se le ayude delicamente ante mí quiero decir exactamente lo contrario quiero decir que debe tener algo de picante aquello debe tener algo de prohibido de revelador y fundamentalmente de peligroso de peligroso en todos los sentidos de peligroso porque no sea ese el lugar indicado de peligroso porque pueda venir gente de peligroso porque pueda venir gente especialmente comprometida en ese asunto vamos digamos el novio o el marido o el viejo o el viejo o los dos juntos o los dos juntos súmale un hermano y ya tenemos cartón lleno Alejandro de manera entonces que si existe el peligro de quedarse uno ciego si existe el peligro de quedar uno fulminado por la revelación pues tanto más excitante es esa revelación si vamos al teatro de revistas quien sabe si nos gusta tanto por eso he querido recordar hoy a Lady Godiva porque me parece que los que han glosado esta historia sentían también conmigo que la desnudez femenina era era una cosa mucho menos parecida a un manual de anatomía que a una operación mágica en ese sentido me gusta todavía imaginarme que son las cosas pero a quien dedicar este homenaje que acabo de hacer yo a las miras que diabólica o angélicamente conceden a una porción del universo una visión de su belleza pues eso lo sabe únicamente Jorge yo creo yo creo Alejandro que antes de iniciar la dedicatoria es menester hacer dos pequeñas aclaraciones la primera de ellas para terminar de abrochar aquello que usted comenzó a decir es que la desnudez no se parece en general a la desnudez quiero decir cuando uno habla de desnudez en una época en un momento en un determinado ámbito o con una determinada persona esto no siempre quiere decir lo mismo si uno lo habla con otra persona en otro ámbito en otra época quizás el mero descubrimiento digo descubrimiento en el sentido de quitarle el velo y no de verlo por primera vez el mero descubrimiento de un par de pechos no necesariamente significa una forma de desnudez esto es sino digamos que cualquier persona que se ve compelida a exhibir sus vergüenzas por las playas carecería entonces de secretos por ejemplo para el ser amado quiero decir que la desnudez y sobre todo en una especie de marco tan particular tan ominoso a veces tan maravilloso como la condición femenina no necesariamente consiste en el descubrimiento del cuerpo en la exhibición del cuerpo hay otras desnudeces y son esas desnudeces las que nos permiten en ocasiones imaginar esa suma de sentimientos peligrosos y de borde y de filo de los que usted hablaba esa es la primera la segunda respecto de la historia para pensar en la dedicatoria en cuestión del día de hoy digo que hemos contado otras historias aquí en las que aparece la misma situación viene alguien que pone en compromiso el honor de un hombre poniendo en peligro a su vez una persona querida pienso por ejemplo en un gobernador que le pide a un tal de William Tell Wilhelm Tell exactamente que parta una manzana al medio puesta esa manzana en la cabeza de su hijo no del suyo sino de este señor Wilhelm Tell y entonces pienso también que en esos casos me gustan más estas historias las que terminan como la de Guillermo Tell que las que terminan como las de Lady Godiva si nosotros sabemos como bien sabemos en este programa que muchas veces la vida de uno depende de la presencia de la ausencia de la mujer amada esto es que la ausencia de la mujer amada nos genera una angustia insoportable y su sola presencia basta para hacernos sentir capaces de dominar el mundo entero ¿de qué manera nos sentiríamos si accediésemos ante una propuesta cualquiera? quiero decir que ante eso por más que la mujer se sacrificase paseando desnuda si no la viese nadie ella bien podría después decir no te perdono más y creo que tendría razón no hay que poner en juego esas cosas mucho me molesta también esa perspectiva feministoidea según la cual hubo épocas en las que no alcanzaba la hombría justamente graciosa forma de decirlo de los hombres y alguna mujer tiene que salir a hacerse cargo de este compromiso en este caso en esta cancha donde se ven los pingos para hablar de la parte de abajo de la estatua de Lady Godiva digo me parece que hay un ligero error no hay mujeres que asuman el papel de hombres en ese caso porque eso sí estaría poniendo a las mujeres en ese lugar donde las feministas se confunden al ponerlas a veces entonces pienso más bien en aquellas personas que como dedicándose a esta primera parte del programa siendo sometidos a ese tipo de ordalía lo que hacen es cumplirla de alguna manera que no comprometa a la mujer amada en eso y después se encargan además de matar a aquel que lo supo ofender frente a esas personas entonces es que dedicamos nos prosternamos en esta parte del programa y es a los otros a los que les decimos no te perdono más no te perdono más para Lady Godiva para todas las que han eh tenido que exhibirse contra su voluntad y muy especialmente para las que aún en esas circunstancias han preservado lo que podríamos llamar la honra no te perdono más Agustín y Gustacanta Las mujeres lemnias y la seducción de los argonautas es un episodio muy simpático lo hemos contado parcialmente alguna vez y hoy lo desarrollaremos íntegramente tiene que ver con una de las primeras paradas de los argonautas recuerda aquellos marinos que bajo el mando de Jasón y no Jason como dicen en HBO que bajo el mando de Jasón fueron en busca del bellocino de oro muy bien los tripulantes de la nave que se llamaba Argo eran en general héroes el más célebre de los cuales seguramente era Heracles aunque no llegó hasta el final se aburrió y se las tomó pero había sido invitado por unanimidad a ser el capitán pero en realidad él con toda generosidad el héroe más grande de los mitos griegos prefirió servir a las órdenes de Jasón la salida de la nave Argo fue interesante porque sortearon los bancos sortearon los bancos no era tampoco el Julio Césare era un barco como los de entonces bastante precario y te tocaba un banco no un camarote un banco y ahí tenías que ir sentado desde desde Grecia hasta la Colquides que era todo un lío entonces sortearon los lugares eso fue lo primero que hicieron antes de salir después sacrificaron una yunta de bueyes y se armó un festín resultó ser que durante el festín se emborracharon todos un poco y empezaron disputas de borrachos naturalmente que te crees relacionadas incluso con el sorteo anterior que vos me metiste la uña y me dejaste el asiento de la rueda a Medell y el otro me tocó el asiento del otario que es el el último de todos el de la fila de cinco el de cinco el que está en el medio bueno y así no me toqué a que no me buscá el orejo y se armó una tremenda pelea de borrachos y Orfeo apaciguó con su lira y con su canto aquellas peleas se oyó una voz y una lira que convidaba a todos a a la paz no sé lo que habrá cantado pero la tenía muy mimada la paseaba en boiturete y le compraba el regalo de miñón y de llorgete habrá cantado digo yo el amigo Orfeo y entonces todos pusieron atención a ese tango y dejaron de pelear y arrancó el argo y la primera parada los viajes no eran como ahora que cualquier estúpido llega al Asia en 12 horas sí no había que diseñarlo con sus paradas con sus itinerarios saber si los países que tocabas eran amigos o enemigos bueno el caso es que resolvieron que la primera parada fuera en la isla de Lemnos pero aquí yo les debo contar a ustedes algo que venía sucediendo en la isla de Lemnos las mujeres lemnias habían descuidado el culto de Afrodita y la diosa se enojó dice ¿qué se piensa en esta que han descuidado mi culto? y las condenó a todas las mujeres de Lemnos a despedir disculpen ustedes a despedir un olor espantoso esa fue la condena de Afrodita y entonces imagínense los maridos empezaron a quejarse primero y alejarse después incluso tomaron como concubinas a unas muchachas tracias que habían capturado en sus circunciones y que no habiendo incurrido en la ira de Afrodita despedían los olores que cabe esperar despidan las muchachas tracias es decir un poco bueno las mujeres de Lemnos se enojaron con sus maridos porque después de todos ellas eran las mujeres por más que olieran por mucho que despidiere decían soy tu mujer que tanto que tanto bueno se pelearon este y las mujeres se enojaron tanto que asesinaron disculpenme la emoción asesinaron a todos a todos los hombres sin compasión los mataron a todos disculpenme noto el estupor en su casa insisto las mujeres olían mal los hombres se alejaron de sus lechos y ellas los mataron así se escribe esta historia rápidamente y mal muy bien un solo hombre salvó su vida que era justamente el rey de Lemnos la hija la princesa Ipsípida se apiadó de su papá lo metió en una embarcación sin remo y lo tiró al mar ahí lo dejó a la deriva tampoco le regaló una quinta que piadosa esa era la situación cuando aterrizaron los astronautas muy bien cuando el largo apareció a la vista y armando de Amtron si dijeron este es un paso pequeño no cuando vieron el barco las mujeres se equivocaron lo tomaron por una nave enemiga procedente de Tracia de donde provenían todos sus madres y entonces se pusieron las armaduras de sus maridos difuntos y corrieron audazmente a la costa para repeler cualquier amenaza sin embargo el elocuente Echion que era uno de los argonautas desembarcó con su báculo en la mano claro tendría miedo que simbolizaba que era el heraldo de Casnó y enseguida consiguió tranquilizar a las damas guarda que nosotros no venimos de Tracia sino que somos los argonautas que vamos a ir todo eso y entonces ellas no los atacaron y los argonautas quedaron anclados en la costa a la espera de alguna hospitalidad no desembarcaron se quedaron ahí anclados en la costa para que las chicas decidieran muy bien Kipsipila la hija del rey convocó a un consejo y ahí propuso que se enviaran alimentos y vino a los argonautas pero que no se les permitiera entrar en la capital la capital de Lemnos era Mirina porque tenían miedo de que descubrieran lo que ellas habían hecho con los esposos no les habían dicho los tipos nada todavía una anciana por no decir una vieja hizo una propuesta en aquel consejo dijo lo más sensato estaba borracha la vieja la había escabeado lo más sensato dijo la vieja borracha sería que os ofrecieseis amorosamente a esos aventureros bien nacidos y así no solo pondríais nuestra isla bajo una fuerte protección sino que además pariríais una raza nueva y fuerte dijo la vieja que estaría borracha pero que conjugaba bien los verbos las lemnias estuvieron velozmente todas de acuerdo y entonces los argonautas fueron bien recibidos en mirina por supuesto Ipsipila no le contó toda la verdad a Hazón le contó sí mirá matamos a todos sí eso sí pero no le dijo por qué no le dijo mirá olíamos mal dijeron que habían sufrido muchos malos tratos por parte de los esposos y que los habían obligado a emigrar ni siquiera le dijeron que los habían matado Ipsipila le dijo a Hazón que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía Hazón aceptó agradecido la oferta pero dijo que antes debía completar su búsqueda del vello sino de oro que tenía que ir a donde Judas perdió el poncho imagínese así que aceptó pero no aceptó como no aceptó pero primero voy a ir hasta hasta la colquia de todos modos Ipsipila no tardó en convencer a los argonautas para que por lo menos aplazaran su partida prometió rodear a los aventureros de numerosas mujeres jóvenes deseosas de compartir el lecho con ellos y hubo acuerdo general entre los argonautas de quedarse sí Ipsipila reclamó para ella dijo Pri ajazón y lo agasajó regiamente por no decir otra cosa tanto es así que tuvieron dos hijos lo cual no sucede en caso de simple agasajo te digo yo que soy el hombre más agasajado y menos amado de Montevideo a ver si terminamos con tanto agasajo tuvieron dos hijos euneo y nebrófono se llamaban así no eran hijos deseados era el santo de ese día el santo de hoy san nebrófono eneo llegó a ser ley de lemnos así como lo ven bueno los otros argonautas también se entregaron a amores multitudinarios y engendraron muchos hijos ahora la mesura llegó por medio de Heracles que más bien era desmesurado pero Heracles se había quedado solo vigilando el argo no le había tocado nada pero aburrido estaba ahí y por ahí un día se va con la semana ya está el podredo y fue a mirina empezó a golpear las puertas de las casas pidiendo a los compañeros que volvieran a cumplir con su deber sí dice larguen que tenemos que ir a buscar el bellocino querés qué bellocino querés querés Heracles dice vamos qué bellocino no hay nadie el caso es que Heracles obligó a todos a volver a la costa y esa misma noche se embarcaron hacia Samotrasia donde fueron debidamente iniciados en los misterios de Persephone y bueno pero esa desde ya es otra historia más tarde cuando las Lemnias descubrieron que Ipsípila violando su juramento había salvado al rey Toante esto no lo sabían la vendieron como esclava al rey Licurgo de Nemea eso es lo que hacían las Lemnias con las personas que desoyendo la orden de matar a todos los hombres salvaban a uno y lo ponían en una barca sin remos las personas que cometían esa falta que acabo de describir sin algún trabajo eran vendidas como esclavas al rey Licurgo de Nemea que sin embargo sólo había comprado una en virtud de esa circunstancia legal a saber Ipsípila cuando Euneo el hijo de Ipsípila llegó a la edad viril purificó la isla de Lemnos de la Matanza los ritos que utilizó se siguieron repitiendo durante siglos consistía en apagar el fuego de todos los fogones durante nueve días y hacer ofrendas a los muertos después se llevaba en un barco fuego nuevo traído del altar de Apolo en Drenos está muy bien esa forma es un rito interesante apagar todos los fogones y prenderlos con un fuego nuevo que viene de un lugar santo traía muchísimos inconvenientes culinarios como suele ocurrir cuando los ritos son poéticos la la actividad de la cocina se da de patadas con la poesía por eso yo prefiero las mujeres que cocinan mal la masacre de los Lemnos fue explicada por los ebemeristas por los racionalistas de siguiente modo dice que en verdad todo esto que acabamos de contar es mentira y que los isleños conservaban una forma de sociedad jinocrática apoyada por sacerdotisas armadas que se observaba entre ciertas tribus libias de la época de Herodoto los visitantes helenos sólo podían comprender esa anomalía en términos de una revuelta femenina pero todo esto no, no, no no nos interesa si nos interesa que algunos dicen que las lemnias olían mal no por desatender el culto de afrodita sino porque trabajaban con glasco una una planta que a veces se usaba para hacer tatuajes y que tenía un olor tan nauseabundo y duradero que incluso las familias en América las familias de Norfolk que trabajaban con el glasto no en América en Norfolk en Inglaterra se habían visto siempre obligadas a casarse entre ellas porque ninguna persona de afuera le soportaba el olor y sin todas explicaciones porque a los heberistas y a los racionalistas no les cae bien que un mal olor provenga de una desatención en el culto de una diosa nosotros dedicamos o al menos mi dedicatoria es para las personas que pierden su amor a causa del mal olor que despiden usted Rolón quiere dedicar si yo quiero dedicarle esto a Orfeo al amigo Orfeo que con su música calmaba cantando el tango Muñequita hemos ido a la discoteca le pedimos el tango Muñequita pero el discotecario se hizo explicar el argumento otra vez se hizo repetir la historia varias veces a él le codo como a todos nosotros el tema del mal olor y nos dijo que así como Orfeo calmaba con música las teorías de borrachos también con música se podía espantar los mal ojedores y nos recomendó un tango que tiene nombre de perfume que se llama Flores Negras y que vamos a escucharlo ahora en la estupenda versión del bandoneonista Roberto de Filipo Flores Negras para ponernos a cubierto de lojedores de la isla de Lemnos adelante Roberto hablaremos hoy de un episodio clásico y que nos ha gustado siempre muchísimo que es el de las mujeres de Lemnos y lo que les pasó a los argonautas cuando pasaron por ahí así que vamos a empezar diciendo que esta fue una de las primeras paradas que hicieron los argonautas aquellos marinos que bajo el mando de Jasón fueron en busca del bellocino de oro para perjudicarlo el rey mandó a su sobrino Jasón hasta la colqui a buscar un bellón de oro que se había perdido de la que no entraremos en detalle pero ahí andaban los argonautas con una gran nave llamada Argo Heracles fue uno de los tripulantes del Argo había sido invitado incluso a ser el capitán usted tiene que ser capitán Heracles que se yo pero él no no quiso quiso ponerse directamente a las órdenes de Jasón que era el que de algún modo estaba obligando a cumplir con esa misión Casón era un principiante en cuestiones marítimas pero había sido el organizador el que había proyectado la expedición la salida del navío Argo fue muy interesante echaron la suerte para ocupar los bancos porque ahí era remo nada ni siquiera nada de vela porque los velámenes de aquel entonces eran muy escuetos y por otra parte todavía no se había inventado la vela latina que es una una forma triangular de vela no solo triangular sino una forma que de vela que se puede mover y que puede aprovechar el viento en distintas direcciones salvo la puesta o incluso también porque te soplas para otro lado vos vas haciendo diagonales etcétera etcétera bueno bueno el caso es que mucho remo y mucho mucho banco así que sortearon los bancos se sacrificaron dos bueyes una yunta de bueyes que como se sabe tiran mucho si si más que sin remero dicen más que sin remero pero menos que no me acuerdo que si algo de eso y se armó también un festín de despedida en el que terminaron todos medio mamados cuentan que Orfeo que también viajaba mire que que lindo crucero le tocó para apaciguar las peleas de los borrachos bueno si si se toma 4 o 5 litros de vino el vino griego y se pone agresivo empieza a pelear que que se yo que te pensas boba que me mirás entonces Orfeo tocó la lira y todos se apaciguaron con las primeras luces del alba se hicieron a la mar rumbo a la isla de Lemnos que era la primera pagada aproximadamente un año antes había pasado algo en Lemnos parece que las mujeres lemnias habían descuidado el culto de Afrodita ya se sabe como son las diosas de quisquillosas en este aspecto entonces la diosa para castigar a aquellas mujeres que habían descuidado el culto las condenó a despedir un olor espantoso así que no se hacen cargo del culto bueno ahora van a quedar gediendo de tal manera que nadie les va a querer estar cerca precisamente por esa razón los hombres lemnios se habían alejado de sus esposas nadie cumplía el débito conyugal ni taporasco y se pelearon las mujeres como que te pensabas que si con el olor que tenés se pelearon incluso los hombres necesitados como está uno de cariño habían tomado concubinas entre unas muchachas tracias que habían capturado en incursiones que hacían hasta el propósito entonces las mujeres lemnias se enojaron muchísimo más y en represalia asesinaron a todos sin compasión está muy bien ¿no? salvo uno que fue el rey Toante en realidad querían asesinarlo pero su hija la princesa Ipsípila salvó la vida de Toante en secreto lo metió al viejo en una embarcación sin remo a la deriva y lo dejó que se fue casi era preferible matarlo bien ahora bien cuando apareció el argo las mujeres lemnias todas aquellas viudas pensaron que era una nave enemiga proveniente de Tracia y se pusieron las armaduras de los de los difuntos y corrieron a la costa para repeler la amenaza sin embargo uno de los argonautas bajó a tierra y era nada menos que el elocuente Echion Echion el elocuente desembarcó con su báculo en la mano claro imagínese la situación difícil ¿no? si claro yo quien no quien no yo también desembarcó Echion con su báculo en la mano como heraldo de Jasón como delegado de Jasón y enseguida consiguió tranquilizar a las lemnias le dijo que se yo no se que le habrá dicho así que las lemnias no atacaron y los argonautas pidieron permiso para quedarse anclados en la costa y esperar a ver que que resolvían las chicas con ellos si los recibían si no los recibían en fin Ypsipila la hija del rey aquella que en secreto había salvado al al papá convocó a un consejo en el que propuso se enviaran alimentos y vino a los argonautas propongo y se va a hacer una noción dice que le envíen alimentos y vino acá a los argonautas que tenía un lenguaje propio de reunión de consorcio pero eso sí que no se les permitiera entrar en la capital en Mirina por temor a que fueran descubiertos sus crímenes contra los esposos porque nadie sabía que ellos habían matado a los tipos entonces Ypsipila dijo guarda que si los dejamos entrar a esto van a decir ¿cómo? que toda mujer acá ¿cómo es esto? y las armaduras ¿por qué le cuelgan? ¿de dónde las sacaron? ¿de dónde las sacaron? a mí me parece que ustedes los mataron y ese olor que tienen porque es de las armaduras echarle la culpa a Afrodita pero una anciana hizo una propuesta en aquel consejo dijo ay dice lo más sensato sería ofrecerse amorosamente a esos aventureros bien nacidos dijo la vieja así no solo pondríamos nuestra isla bajo una fuerte protección sino que además pariríamos una raza nueva y fuerte dijo la vieja las lemnias estuvieron velozmente todas de acuerdo imagínense y los ergonautas fueron bien recibidos en mirina por supuesto Ipsipila no le contó toda la verdad a Hazón en realidad a Hazón se lo derrota a ella dice ay a mí me tocó ese Hazón Jason como dicen en las películas pero no como lo dicen en inglés que no sería nada como lo dicen en castellano doblado claro bueno solo explicó Ipsipila que después de haber sufrido muchos malos tratos por parte de los esposos sus compañeras se habían levantado en armas y los habían obligado a emigrar y su marido emigró Ipsipila le dijo a Hazón que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía dice ¿querés el trono vacante? ¿entendés lo que te digo? así que este había sido el famoso trono vacante dijo que lo tiró dijo dijo Hazón bueno Hazón hace poco dice aceptó agradecido aquella oferta calentito pero declaró mire antes de fijar su residencia aquí debo buscar el villocino de oro me voy a parar en la primera estación y las chicas le dijeron bueno qué sé yo porque no se quedan un rato los convencieron rodeó aquellos aventureros de numerosas mujeres jóvenes deseosas de compartir el lecho con ellos y hubo acuerdo entre los entre los argonautas de quedarse un cacho Ipsipila como se ha dicho reclamó para ella Hazón lo agasajó de arriba abajo de resulta de aquellos agasajos tuvieron dos hijos Euneo y su mellizo nebrófono Euneo llegó a ser rey de Lennos más tarde y le dio vino a los griegos durante la guerra de Troza los otros argonautas también se entregaron a amores multitudinarios que son los mejores y encontraron engendraron sería todavía mejor muchísimos hijos pero Heracles estaba solo lo habían dejado vigilando la nave meses y meses estaba muy aburrido y por ahí fue a la ciudad y empezó a golpear la puerta de las casas con su famosa clava pidiendo a sus compañeros que volvieran a cumplir con su deber ¡Ey! ¡Se compra con su deber! ¡Basta de... Atorrante de tanto trono vacante al final los obligó a todos a volver a la costa y se embarcaron todos hacia Samotracia donde fueron iniciados en los misterios de Persefone y esas cosas pero bueno más tarde cuando las Lemnias descubrieron que Ipsipila violando su juramento había salvado al rey Toante la acullaron de cobardía no sé por qué de cobardía pero la vendieron como esclava al rey Licurgo de Nemea y se quedó como una esclava que aquí está cuando llegó a la edad viril su hijo Euneo purificó la isla de Lemnos de la Matanza no es que quede en la Matanza la isla de Lemnos sí, acá sino la purificó de la Matanza cometida por sus habitantes los ritos que utilizó se siguieron repitiendo durante siglos por espacio de nueve días permanecía apagado el fuego en los fogones Lemnos y se hacían ofrendas a los muertos después de lo cual se llevaba en un barco fuego nuevo que lo traían del altar de Apolo en Lemnos hay una explicación racionalista o ebemerista respecto de algunos de los asuntos de esta historia lo que yo pregunto es ¿qué pasó con el olor? ¿por qué el olor que molestaba tanto a los antiguos habitantes no molestó a los argonautas? a los argonautas a lo mejor es fácil será que hay un detalle que se nos escapa por ejemplo que aquella aquel castigo fue abolido tenía una duración limitada no lo sé pero no me parece así que ¿por qué? bueno no lo sé la explicación de loramerista dice que la masacre de los lemnos indica que los isleños conservaban una forma de sociedad ginocrática apoyada por sacerdotisas armadas que se observaba entre ciertas tribus de Libia en la época de Herodoto muy tardíamente sociedad que hemos descrito aquí alguna vez los visitantes griegos solo podían comprender esa anomalía ese predominio femenino inventando una revuelta femenina si no no les parecía que eso pudiera ocurrir y también es posible que este mal olor atribuido a las lemnias haya sido real dado que allí se trabajaba con el glasto que un material utilizado incluso por los trazos para tatuar en una era una planta de olor verdaderamente nauseabundo señora y además duradero que no se iba enseguida abría la ventana y seguía eso persistente claro no se va no se va y no se va mover la ventana claro este bueno ya en tiempos medievales había en Norfolk familias que trabajaban con el glasto y que tenían por costumbre casarse entre ellas no es que lo tenían por costumbre sino por fatalidad porque nadie se acercaba nadie de afuera se les acercaba por el hedor que les pedían así que esa es la explicación pero no me gusta esa explicación yo prefiero creer que efectivamente aquellas mujeres habían descuidado el culto de Afrodito y Afrodito que era muy negativa les mandó un olor que pa' qué te cuento ¿no? un olor ácido 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 afrodito ácido otro con negar la sensualidad o facilitar ¿no? es que se negaba sí bueno ¿a quién podemos dedicar esta esta olorosa charla? bueno a Fraser si usted me me permite Alejandro que ha hablado bastante de estas comunidades de mujeres lo hemos hablado bastante en la rama dorada un libro bárbaro a Euridice cuyo esposo estaba entre los argonautas y a los muchachos de Lemnos ¿no? que claro las menas se olvidan de cuidar el culto y el culto ah sí porque larga la profesión claro el de afrodito y encima este que se encuentra con mujeres que huelen mal son asesinados bueno un actitud machista la mía yo quiero dedicárselo a Ipsipila que salvó al papá y después la acusaron de cobarde por no atreverse a cumplir hasta las últimas consecuencias esa matanza ¿no? que exigía cierta crueldad más que cierto valor porque evidentemente algunas de ellas supongo yo que hasta puede ser no sé por ahí lo quería el marido no era lo usual en aquellos años pero ni en estos pero a lo mejor alguna estaba enamorada del tipo y lo tuvo que matar igual mirá le dijo no es nada personal pero personal por finado está bien lo que dice este Alejandro me parece hay algo de morboso y de patológico en la incondicionalidad en aquellas cosas que se aceptan sin poner ningún tipo de pruritos así que también se la tengo que contar porque la desterraron y la acusaron de cobardía y cobardía se llama el tango que vamos a escuchar para ilustrar esta charla y hablando de charla es un tango cuyo autor es Charlo el que lo canta es Carlos Gardel escucharemos esta versión adelante ¿Qué es lo que ha hecho?